hola guerreros si hacemos 100 flexiones al día que pasará en este vídeo les voy a explicar vamos amigos de pronto han escuchado sobre el reto de 100 flexiones al día por 30 días o más y puede ser que hasta lo probaron hacer pero si vamos a aumentar de músculo y fuerza si lo hacemos para responder esta pregunta primero hay que entender cómo funciona el desarrollo de fuerza la fuerza aumenta a través adaptación neurológica y hipertrofia cuando no hemos hecho algún ejercicio nunca en la vida primero el cuerpo tiene que aprender cómo usar estos músculos de la manera más eficiente por eso si nunca han hecho una flexión en su vida la primera flexión puede parecer muy difícil pero ya en una semana o un par de semanas fácilmente pueden hacer unas flexiones y cada flexión no va a costar tanto cuando damos la carga y estrés adecuados al músculo y después descanso y alimentación ocurre la hipertrofia muscular entonces así tenemos nuestra fuerza aumenta a través de adaptación neurológica y hipertrofia muscular ahora ya que saben cómo aumenta fuerza hablemos de manera de entrenar como pueden imaginar haciendo solamente un tipo de ejercicio no es suficiente para producir los resultados significativos no es suficiente porque primero aborda solamente un grupo muscular y segundo es el ejercicio excéntrico nosotros nos empujamos desde el piso arriba para ser atletas más completos y desarrollarse de forma completa hay que hacer los ejercicios excéntricos y concéntricos y también para los tipos de fuerzas diferentes por ejemplo para fuerza explosiva estática rutinas para resistencia entonces no se puede lograr todo esto haciendo solamente un tipo de ejercicio ahora el problema número tres es el descanso como ya pueden saber para la hipertrofia muscular optimal hay que dar descanso al músculo de 24 a 48 horas este reto se supone que tú tienes que hacer el mismo ejercicio todos los días entonces estarás abordando el mismo músculo todos los días no permitiéndole descansar esta manera de entrenar realmente no es optimal para su músculo desarrollarse por esto mismo normalmente los atletas que entrenan casi todos los días hacen los ejercicios diferentes para permitir sus grupos musculares descansar y desarrollarse y ahora amigos llegamos al problema más grande como ya pueden saber y como explicamos en nuestros videos anteriores para hipertrofia máxima hay que mantener el rango de repeticiones de 5 a 10 aproximadamente con esfuerzo máximo así que este reto puede realmente servir y resultar en algún progreso y ayuda solamente para un principiante a quien cuesta tremendamente hacer de 5 a 10 repeticiones de flexiones y hasta este principiante puede ser ya en una semana o dos semanas de hacer este reto va fácilmente hacer 15 o más repeticiones así que la hipertrofia no va a ocurrir más la mayoría de personas con buena técnica igual harán al menos 10 repeticiones en cada set entonces así que hacer este reto no hará absolutamente nada para ellos sino aumentar un poco la resistencia en las flexiones hacer este reto no es malo igual hacer algo es mucho mejor que no hacer nada solamente que si esperan la hipertrofia y aumento de fuerza de este reto de este reto realmente no es la manera adecuada de hacerlo al menos que seas muy principiante y nunca has hecho ejercicio en su vida entonces que soluciones hay si te fascina la idea de hacer 100 repeticiones de algo diario te ofrezco la siguiente rutina para todos los días de semana el lunes haces 5 pull ups y 5 dips 10 veces dips si no sabes cómo hacer dips o pull ups hay tutoriales en nuestro canal explicando la técnica correcta y si esto es muy fácil agrega un poco de peso el martes haces 5 push ups profundas con 5 muscle ups 10 veces para los muscle ups puedes usar la liga o ayuda de su amigo el miércoles puedes hacer 5 levantamientos de rodillas combinados con 5 de cada lado repitiendo 10 rondas el jueves 10 sentadillas con 10 sentadillas explosivas repitiendo 5 rondas repitiendo 5 rondas y si es muy fácil solamente agrega un chaleco de peso 10 o 20 kilos el viernes 5 chin ups con 5 push ups diamantes centes 10apan el rodillas 8 y si es muy fácil solamente agrega un poco de peso y el domingo 100 burpees, 10 rondas de 10. Esto sera la manera adecuada para entrenar porque van a ir variando los grupos musculares y tambien van a mantenerse en el rango de hipertrofia. Tambien no se obsesionen tanto con la idea de entrenar todos los días, es mucho mejor ir lento pero seguro. Cuando sienten que su cuerpo necesita descanso, tienen que darle descanso, no va a pasar nada si descansan uno a dos días. Tambien no tienen que limitarse con 100 repeticiones solamente, si tienen que hacer mas o si pueden hacer mas, deben hacer mas. Nosotros dependiendo de la rutina hacemos entrenamientos de 600, 800, 1000 o 1500 repeticiones, limitandonos solamente con 100 repeticiones significaria nunca poder avanzar mas y siempre ir a la casa demasiado temprano. Amigos, y no olviden que el mejor guerrero es el guerrero educado. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!